¿Para qué quieres, mi amor? Si dices que eres un castigo Y estás sacando a relucir Lo que estaba en el olvido Yo dejé la puerta abierta La puerta del corazón Con tu paso de partida Esa puerta me cerró Búscame Me gustó el juego Cuanto hacía de ladrón Tú pudiste ir a la escuela Y aprendiste la lección Y ahora corre Cuéntale a la gente Que piste mala conmigo Y el corazón Que te invito a ser frío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!